Bueno, momento de hablar de música y para eso se llega Migue Torcida con un mega invitado, Javier Acosta, ya es greco con nosotros. ¡Buen día, chicos! ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Tranquilidad. ¿Cómo están? Bueno, primo, ¿cómo estás? Súper, todo bien. Muy contento, muy contento. ¡Qué genial! Estamos recibiendo a un músico súper importante de la música folclórica, director también de orquesta, compañero de colegio y amigo de toda la vida. Quiero decirle, compañero. Sí, compañero de colegio, Javier. Desde hace años. Hace años. Así que, bueno, va a estar dando un concierto súper importante este 9 de marzo en el Teatro Municipal con Kiara de Odorico. Javi, comentame un poquito cómo se viene este show, cómo se están preparando, ¿qué va a ver el público ese día? Bueno, estamos a full. Realmente estamos trabajando ya hace dos meses con este proyecto que realmente estamos trabajando nosotros hace ya casi cuatro años. Porque esto nació como una idea de mostrar música paraguaya que no es tan conocida. O sea, siempre se conoce Recuerda y Pacara y otras famosas canciones. Pero nosotros pensamos, pero hay mucha música muy linda que nadie conoce, ¿verdad? Y por qué no darle ese destaque también, ponerle a la par de todas las otras. Entonces armamos este proyecto con Kiara hace dos meses, nos juntamos y dijimos, vamos al municipal, porque ahí está el piano más lindo. Claro. Y el piano, el municipal. Sí, es una locura. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿no te parece un poco mucho? Y ya está ahí para... No, Javi, vamos al municipal, me dijo. Y bueno, apuntamos y nos dijeron que sí y bueno, se dio este concierto. Es que Kiara no va a tocar en menos que ese piano que está ahí. Obviamente estamos hablando de un Stainway & Sons que sale 200 mil dólares. El famoso piano. El famoso piano del municipal. Sí, el mismo. Que para trasladarlo es pesadísimo, ¿eh? No, es que es enorme, man. Es giganteco. Entonces hay que trasladar un piano, después se tiene que volver a... Claro, bueno, el piano está ahí y se pide autorización para usar y bueno, es todo un tema. O sea, hay que afinar, mover, es todo gente especializada para eso, gente que hace carrera para eso. Bueno, estamos viendo un poquitito de imágenes de Kiara tocando el piano, Kiara que estuvo ya en nuestro programa como invitada. Creo que le hicimos la nota. Ella estaba... ¿Dónde estaba Kiara? Estaba en otra parte del mundo. Ella vive en Buenos Aires. Vive en Buenos Aires. Y viene específicamente para este concierto, el 8. ¡Qué espectacular! Así es. Bueno, Javi, comentame sobre tu disco. ¿Tenés musiqueada? Para la gente que no sabe, Javier tiene un disco realmente que tiene una mezcla de muchos composiciones. Y además también vos sos compositor de este trabajo, Javi. Está, por ejemplo, Sánchez Jace, hay obras de Mangoré. Hay un montón de cosas que la gente puede descubrir escuchando musiqueada. ¿Cómo hiciste la selección de artistas para este trabajo? Vos tocabas obras ya hace mucho tiempo, desde chico. ¿Cómo fue esa selección? Y decir, estos artistas van a quedar para este trabajo y también estas obras. Bueno, fue un trabajo de investigación primero. ¿Por qué? Porque muchas cosas no se conocían, ni yo conocía. Sí. Pero entonces empecé a buscar, a investigar. Primero fueron unos buenos años de investigación. Y cuando tenía todo ese material ya analizado, estudiado, dije, bueno, es hora de grabar esto. Y no quería hacerlo en un formato aburrido. Porque podía caer en el error de que sea algo muy técnico. Y bueno, vamos a hacer un disco donde haya un poco de, haya un lindo arte, una linda imagen. Haya un concepto también personal, ¿verdad? Está el tema de mi abuelo. Si uno ve la tapa del disco, está mi abuelo ahí pintado, ¿verdad? Entonces, y a la gente le gustó mucho. O sea, tuvo buena impresión el disco realmente. Estaba justamente comentándote o preguntándote fuera de cámara quién era justamente la persona que estaba ahí, ¿no? Y me decías que era tu abuelo como una especie de... Claro, porque yo, cuando yo empecé a tocar la guitarra, le daba serenatas privadas a él, ¿verdad? Era mi primer fan. Entonces, en esa, un poco inspirado en esa época de infancia, dije, bueno, voy a hacer este disco también como algo de esa época, ¿verdad? Y la selección de autores se dio, como te digo, un poco en la investigación, muchos autores son conocidos míos, son amigos míos también. Entonces, quería meterle a todos en el mismo disco. O sea, los de antes, los que ya no están, los de mucho antes, los de ahora y los que son jovencitos ahora. Y también cosas mías, porque yo también soy compositor, ¿verdad? Claro, totalmente. Este show que vas a dar con Kiara es el primero juntos. Ya tocaron alguna vez en algún teatro grande. De cómo se preparan, sobre todo para un evento así grande, ¿no? Como es en el Teatro Municipal. ¿Es el primer show de este 2022? ¿Ya tocaron juntos o se vienen más conciertos a lo largo de este año? Se vienen más conciertos. Es el primero que hacemos, los dos, en nuestras vidas. Nunca hicimos un concierto juntos. Justamente esta idea se dio porque nosotros, tanto yo como ella, tenemos un trabajo muy similar. Tenemos la intención... Ella grabó un disco que se llama Pura Geishere Tawá, que es Canciones de mi Pueblo, ¿verdad? Y después otro, todo en Argentina, Ofrenda Musical, Ofrenda a mi Tierra, perdón. Que... Y bueno, también de música paraguaya, inédita. Y ahí yo le propuse, che, vamos a hacer algo juntos, ¿verdad? Yo estoy teniendo lo mismo, teniendo lo mismo, juntemos fuerzas. Totalmente. Entonces, es la primera vez que tocamos juntos los dos. Ella es muy capa también, ¿eh? Realmente pianista, como decía Javier, vive en Buenos Aires, tocó en muchas partes del mundo. Y una pianista que también puede hacer... Es muy versátil ella, porque puede hacer muchos estilos y le queda bien otra vez. O sea, a esas pianistas que da gusto escucharle cuando toca el piano. Tiene hasta una forma de hasta como poner las manos, te diría. Tiene un estilo propio para tocar. Es que la técnica de Kiara luego es impresionante. Tienes que ser nomás luego un músico de la gran siete para tocar como Kiara primero que nada. Y segundo, la técnica de ella es perfecta y se nota en cómo mueve las manos en esas teclas. Y lo mismo de Javi, ¿verdad? Que ya lo vi tocar mil veces, grabamos en casa también, videos y canciones. Y obviamente es mucho trabajo y mucha práctica la que se tiene que llevar para llegar hasta este nivel. Totalmente, los dos son buenísimos. Javi, quería preguntarte, vos te recibiste en la Universidad Católica de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue ese primer día que vos llegaste a la universidad? Porque si bien ya venías con una formación muy importante acá en Paraguay, vos llegabas a Buenos Aires y es como ese mundo de la música, básicamente, por así decirlo, en un país cercano que es Argentina, ¿verdad? Esa primera experiencia al encontrarte con maestros realmente de un nivel súper exigente y muy bueno y con compañeros probablemente de otros países también. ¿Cómo fue ese primer día? Bueno, fue... Complicado, ¿eh? Fue una mezcla de muchas emociones. Primero que era muy joven, tenía 17 años cuando me fui y salí de tu casa, de tu mamá, de tu papá, ¿verdad? Y llegás ahí al mundo y te sentís muy chiquitito, ¿verdad? En otro país encima, no era acá nomás. Claro, ese era el desafío, ¿verdad? Viviendo en tu primer departamento, vos solo, alquilando vos solo. Bueno, esas inseguridades y miedo todavía, ¿verdad? Muchas inseguridades, sí. Pero, o sea, a medida que iba pasando el tiempo, me iba sintiendo más seguro. O sea, más seguro y ya me sentía también que estaba a la par de todo, o sea, es como que te vas también desarrollando un poco la autoestima, ¿verdad? Sí. Pero fue una etapa muy linda de mi vida. Tuve siete años allá. Y bueno, ahora estoy haciendo también una maestría en España virtual. Así que me sigo capacitando a la par de que hago proyectos y hago conciertos y todo eso. Está bueno eso porque se reinventa el músico también, ¿verdad? O sea, vas descubriendo. Y sos investigador musical también. También. Javi, Miguel, quiero aclimatar a la gente un poquitito para que vayan viendo lo que se viene, obviamente, en el municipal dentro de poco. ¿Podemos poner a pleno ese video, señora directora? Ese video tan bueno que estábamos viendo. Recién, sí, te lo más en pantalla. Y dale volumen, por favor. Recién, sí, te lo más en pantalla. Recién, sí, te lo más en pantalla. Recién, sí, te lo más en pantalla. Así, la puntita de lo que van a estar viendo en el municipal dentro de poco nada más con el concierto Contrapunto Paraguayo en compañía de la pianista Kiara Deodorico. Así mismo. Bueno, Javi, y también importante decirle a la gente cuánto cuestan las entradas, dónde pueden adquirir estas entradas para ir justamente a este show que se viene muy pronto. Sí, el show de la semana que viene sería el miércoles 9 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Municipal de Asunción. Las entradas se pueden adquirir en Ventanilla, ahí en el mismo teatro. También pueden contactar conmigo, seguramente dejamos el número ahí para que me puedan escribir. Y está a 50.000 guaraníes. Justamente es la idea que sea una entrada accesible para que pueda ir más gente. Baratísimo. No hay excusa, entonces nadie puede faltar. No tiene que haber excusa. Bueno, muchísimas gracias Javi por venir, muchísimas gracias Mie también por acompañarnos en este bloque, ¿verdad? Y obviamente todos al teatro el miércoles entonces.